desde que victoria cumplió los tres años siempre le preguntaban lo mismo ya vas al cole al principio se quedaba muy concentrada mirando a mamá para ver qué decía pero ahora ya sabía qué contestar sabéis por qué pues porque durante días victoria estuvo investigando qué era eso del cole preguntó a su alrededor y sacó sus propias conclusiones durante su investigación hubo momentos que se sintió triste otros ilusionada también sintió miedo y otras muchas cosas queréis saber qué averiguó victoria del cole qué creéis que le contaron sus amigos y amigas más mayores pensáis que querrá ir una historia alegre colorida llena de emoción e inocencia contada desde la mirada de una niña donde se nos muestra el acompañamiento respetuoso en el inicio del cole te apetece unirte a victoria en su mágica aventura y Gracias.